Decimos que el virus circula en toda la provincia y para eso vamos a tomar contacto directamente con el intendente del municipio de Ajachal, el departamento último que confirmó dos casos y en la jornada de hoy estaría confirmando nuevos casos en este departamento. ¿Cómo le va, Intendente Miguel Vega? Muy buenos días. Los saluda María Tapia, sí, Jorge Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien. Intendente, bueno, lamentablemente informar que el departamento fue alcanzado por el virus también. Me escucho muy mal, disculpe. Sí, digo que finalmente lamentamos informar que el departamento de Ajachal también estuvo alcanzado por el virus en las últimas horas. El sábado tuvimos la confirmación de dos casos y en la mañana de hoy Salud Pública nos confirma dos nuevos casos. En estos últimos casos se trata de una docente y de un agente de policía. Bien. ¿No tienen relación estos cuatro casos, Intendente? No, 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 no hay relación. Los cuatro casos no tienen relación entre sí. ¿Cómo se va a trabajar para poder llevar tranquilidad a la población? Bueno, fundamentalmente con mucha discusión de que tomemos más o ahora más que nunca todas las medidas de prevención, ¿no? Usar el tapabocas, el distanciamiento, en la higiene de manos, quedarnos en casa lo que más se pueda, salir lo justo y necesario hasta que podamos poder tratar de controlar y mitigar estos casos que se están dando en cacho, ¿no? Actuando con el aislamiento y bloqueo de la zona, de los domicilios de las personas que han dado positivo hace minutos, ¿no? Bien. ¿Tiene relación con el agente de Capital, de San Juan Capital, estas personas? A ver, seguramente, ¿no? El agente de policía recién dio una declaración del comisario, pero no alcancé a escucharla. Pero, por lo entendido, este agente habría estado en el departamento de Valleferte, ¿no? Cumpliendo funciones. Claro, porque en el Valleferte se habían tenido varios casos, cuatro al menos, de efectivos policiales, por eso que iban a mandar a policías de otras seccionales. ¿Y este es un caso que justamente usted remarca? Sí, no lo puedo asegurar, pero es oficialmente lo que se ha podido manifestar. Bien. Intendente, ¿qué sucede con el ingreso al departamento? Recordemos que usted había aplicado una política de fuertes controles al ingreso de Hachal. ¿Esto se va a mantener? Nosotros los controles que venimos teniendo desde el primer día han sido los mismos. Nosotros no hemos reforzado con ningún otro tipo de medida los controles y vamos a seguir de la misma manera, ¿no? Como lo venimos haciendo en conjunto con la policía de San Juan, con Salud Pública y el municipio de Hachal. Y en el caso de la docente, Miguel, ¿cuál es la vinculación que tiene con algún caso del departamento o de otro? No, son casos aislados los cuatro, ¿no? Seguramente que con alguno de los viajes hacia la ciudad o por allí ha surgido el contacto, ¿no? Bien. ¿Cuál es el estado de salud de estas cuatro personas? Se encuentran con síntomas, pero en buen estado. ¿Están dentro del hospital o están en sus casas? En este momento están en el hospital porque hace instante nada más que se le ha hecho el antígeno porque al ser el síntoma se le aplicó el test de antígeno, el que dio positivo en ambos casos. Se ha asistido bastante gente, inclusive algunos contactos de estrecho que han tenido los dos primeros casos. Y bueno, por el momento están allí y seguramente que la Autoridad de Salud Pública determinará si se quedan hospitalizados o se han derivado a su domicilio para que juntan con el aislamiento respectivo, ¿no? Bien. ¿Se van a realizar desinfecciones en los barrios? ¿Cómo va a trabajar el municipio con respecto a esto? Sí, la brigada de desinfección está ya trabajando y se van a bloquear las dos zonas en las próximas horas, ¿no? Bien. ¿El municipio hoy no está trabajando, Intendente? No, nosotros vamos a tomar la decisión de poder desinfectar los dos edificios, tanto el central como el de obra y servicio público entre el día de hoy y mañana y hacer trabajo interno y organizar un protocolo para la atención al público a partir del próximo lunes, ¿no? Esto también un poco para mitigar el tránsito de las personas en los lugares públicos, ¿no? ¿Y la atención al público va a ser por turno o cómo va a ser la actividad, Intendente? Sí, seguramente que va a ser por turno en las diferentes áreas del municipio, ¿no? Bien, se va a hacer... Para evitar las aglomeraciones, ¿sí? Claro. Claro. ¿Se va a hacer alguna asistencia particular como hace desarrollo humano en el resto de la provincia? Digo, va a llegar... Efectivamente. Ajá. Perfecto. Bien. Efectivamente. Intendente, ¿y usted en lo personal cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, fortalecido, ocupado y preocupado por la situación, pero estamos junto con toda la autoridad del comité, la directora del hospital, el comisario, bueno, todos los funcionarios que no están aislados, porque tengo varios funcionarios aislados. Estamos poniendo, bueno, todo de nuestra parte para cumplir con las actividades que tenemos ante esta pandemia, ¿no? Y la actividad en la municipalidad, ¿cómo es, Intendente? ¿Están trabajando por turno los empleados o...? ¿Cómo no la escuché? Digo, la actividad en la municipalidad, ¿están trabajando por turno los empleados? Nosotros ahora, lo único que tenemos habilitados son los servicios esenciales, ¿no? Como el servicio de recolección de residuos, especialmente en la planta de tratamiento de los residuos, transferencias de las mercaderías, en los puestos de control, servicios funeros, cementerios, las delegaciones municipales en los distritos, algunas obras que se siguen trabajando, o personales que no han sido afectados ni asignados por estos casos que hemos tenido. Bien. Bien, Intendente, bueno, muchas gracias por su comunicación y vamos a estar siguiendo de cerca, entonces, cómo se va a desarrollar este operativo de aislamiento en los sectores que tiene que ver también para poder proteger al resto de la población. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias, Intendente. Bien, entonces, hasta allí, Jorge. Teníamos la palabra del Intendente.